Música ¿Cómo andan magos ahí? De todo el mundo, espero que anden super bien, como siempre bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena en una temporada de estándar super particular, esta segunda mitad del año va a pasar algo que no recuerdo si ha pasado antes van a salir expansiones nuevas para estándar prácticamente cada un mes y medio dentro de un par de días van a comenzar las nuevas cartas de Dusk Morn, Dusk Morn no sé cómo se llama la expansión realmente son demasiadas expansiones y vamos a tener Magic Foundations el 15 de noviembre también, una locura realmente no nos da el tiempo para jugar con todas las cartas nuevas que van saliendo pero trataremos de seguir del ritmo y hoy es el turno de una muy esperada que mucha gente pidió que es el mazo de Bren Implacable, una lista con la que tuvimos resultados fantásticos jugando en stream al mejor de 3, sobre todo en el comienzo de la temporada esto es Zultai Midrange con Bren, una rata que realmente se queda en juego puede ganar sola la partida, las criaturas del oponente se exilian y al final de cada turno por cada bicho que exiliamos al rival ponemos fichas de rata que van creciendo y pegan una barbaridad un drop 4 que cuesta un turno invertirla al campo por una vez que enderezamos es una absoluta locura tiene rebatir 2, en este momento en estándar hay mazos de criaturas rojas que cuando mueren hacen un montón de daño esto evita que esas criaturas mueran, que es excelente realmente y la otra carta clave que va a acompañar la estrategia acá es Glard el augur de la calamidad es un bichito que nos permite jugar tierras del tope y hechizos de coste 4 o más del tope también una carta de muchísimo valor todo esto en un core a lo Golgari Midrange van a ver que hay una copia de Cinsonte un par de figurar necesitamos removal para jugar en este momento el formato está muy veloz 4 copias de Predicador un mandato de Ix hay una copia de Airtai también y una base de mana muy sólida con 2 copias de Tallo Sin Sosiego 2 copias de Arrecifes Manlands muy pero muy buenas para cerrar las partidas pero realmente todo este deck se trata de poner Bren en juego matarle un par de dichos al oponente y terminar con un ejército de criaturas enorme que pueda cerrar la partida el resto del deck Murciélagos Remuval Predicadores Caballeros cartas que ya conocemos no está fácil el metagame para este deck pero yo creo que aún así el Power Rebel de estas cartas debería darnos más de una victoria así que a ver cómo nos va antes de arrancar rápido si les gusta el contenido les pido like en el video de verdad ayuda un montón a llegar a más personas y no se olviden de los streams todos los días en kick.com barra magic after office les dejo el link en la descripción del video para que si todavía no se sumaron las transmisiones diarias prácticamente todos los días estamos que lo hagan ahora sí vamos no está mal desfigurar a caballero Bren ya en la mano disponible el mandato de X poner en la mano inicial no es muy bueno tampoco no me desagrada para comenzar el partido estamos en contra de Burus Mentor es la misma jodita de todos los monorets pero aprende jugando blanco para dar protección y jugar Mentor como tope de curva que la verdad es que no está mal no está mal es un approach interesante en este partido entonces no tenemos mucho tiempo para robar cartas la verdad vamos a poner el caballero en juego para tenerlo para bloquear vamos a guardar el desfigurar quizás para el Mentor si lo ponen desetapea este turno al pájaro lo resolveremos después mi gran robo acá sería otra carta de un maná ok bueno esa guerrera rápidamente se fue voy control tenemos el desfigurar y el destrizar para sacarla no la puedo bloquear así que como que voy a atacar y vemos que hace el oponente si el oponente no hace nada la puede haber matado antes de que el oponente enderece también como para asegurarme que se muere pero no sé cuán buena idea es realmente de repente no hace nada aquí puede ser que no tenga ningún instantáneo en la mano que no haya robado ninguno yo voy a tratar de matar creo con el destrizar el pájaro ok sucede vamos a 6 va a depender un poco de lo que haya robado de regalar si llegamos a jugar el mandato de Geeks o no si llegamos a caster esta carta asumo que ganamos la otra opción era matar la guerrera en mi propio turno pero darle la información al oponente estamos girados que puede jugar lo que quiera no sé cuán bueno es pasa el turno al oponente y robamos un golpe en la garganta el golpe en la garganta cambia un poco las cosas porque acá si vamos a tener que jugar el golpe el oponente puede tener otra copia de huida de Loran que no me divierte en absoluto la verdad es capaz bajamos a Bren para doble bloquear igualmente este turno no tiene mucho sentido vamos a atacar pasemos bajarraco y ¿qué más? nada más el oponente no tiene más instantáneos la verdad que me viene super pero super bien pues obviamente no es muy divertido tener que gastar los remuals antes de que baje Bren la idea es por bajar a Bren y usar netichas y ganar pero hay muchos masos muy rápidos en el formato en este momento que medio que nos obligan a jugar de esta manera entonces acá creo que podría pegar igualmente y acá sí creo que si interesamos con la tierra para castigar el mandato deberíamos ganar si no va a aprender un poco también de cada oponente con este mentor ah tierra pone dos contadores cada oponente sacrifica una tierra con la mayor fuerza entre las criaturas que controla creo que le voy a poner dos contadorcitos a Bren para sacarla de rango ahí y una ratita gratis si le dan tiempo a Bren puede generar un ejército sola esta carta pero hay mucha gente que juega muy apurada al magic hoy en día entonces vamos a ver cuánto tiempo tenemos no está mal es destrizar con murciélago nos falta la fuente de verde para jugar el glarb es una muy buena salida podemos robar con el caballero también si el oponente nos permite nos da un poquito de tiempo nada mal me parece que voy a robar acá no le voy a dar el target de destrizar vamos a tratar de asegurar pegar el landro para el próximo turno oh mirror de Zultai pero no tiene por qué estar jugando lo mismo que nosotros el oponente siendo el caso creo que voy a empezar jugando el caballero que es el bicho que no me molesta que el oponente me destruya acá estas criaturas muy probablemente el oponente las pueda matar el destrizar no destruye el glarb pero puede tener un go for the throw puede tener un removal de otro tipo y si este loco muere no es tan grave estamos en contra de un mazo de atraxa eso es seguro vamos a ver qué tipo de mazo ok perfecto entonces vamos a empezar por Odules primero a ver si podemos cortarle el rampeo al rival no cuatro tierras y aparición tentacular tentacular una carta que realmente no es tan grave removerla con el murciélago pero esto significa que no tenemos tiempo para andar robando cartas con el caballero otra vez aunque es cierto que el murciélago quitando esto este turno no hace mucho realmente en realidad si el oponente puede no vamos a robar es un partido en el que los remover baratitos no son muy buenos ni hablar el oponente está jugando un mazo que decide perder contra mono red se harán cuenta un destrizar solo no gana en contra de mono red hoy en día como este deck es un muy buen deck pero el mejor de tres pero bueno nosotros estamos jugando un mazo medio parecido en ese sentido entonces este no es un gran matchup para Bren tampoco y acá el problema que tenemos es que no queremos jugar un solo bicho tampoco pero Bren tiene que rebatir dos sumarle encima con el chase no es tan fácil o por lo menos le cuesta una porción importante del turno al oponente no sería ridículo viendo lo que está haciendo el rival acá tapearnos para Bren esta vez voy a poner la rata en juego de hecho lo voy a hacer voy a jugar tierra girada Bren y pasar puede ser que el oponente decida por ejemplo sacrificar el chase acá para robar otra carta está lejos de poder revivir todavía a Traxa ahora no está tan lejos y de hecho el oponente revive la Traxa a este turno una cosa maravillosa arqueóloga menos dos no revive la Traxa el oponente decide ir por las tierras una play creo no sé si es un error porque obviamente el oponente puede revivir de nuevo tercer tentacular pero no tiene seis permanentes en el cementerio ok entonces vamos a empezar primero por Murciélago bueno lo que vamos a hacer este turno es matarle al oponente los dos bichos ah me viene espectacular a matarle a ambas criaturas para que Bren ponga el ejército de bichos más grande más rápido posible y el oponente tiene que top de care desde aquí tiene creo yo un par de turnos no sé sí 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 está muy bien pero ¿qué otra cosa va a robar el oponente ese turno? ¿alguien tiene algo que decir? ¿algo que reclamar? la verdad que no yo no tengo nada que reclamar realmente y es que realmente sería muy aburrido si el oponente no roba el remueval ahí para recuperar el reanimate otra vez y revivir la traxa ahora está muy bien veamos cuán grave termina siendo alguno diría que si el oponente no roba algo ahí ya ganamos lo pegamos por 90 con el tallo pero está bueno entonces ¿qué encuentra el rival? la cuarta copia de aparición tentacular un cosechador un triunfo veamos qué encontramos si encontramos un remueval para esta traxa ahora al oponente le da el mana para matarla a Ben también sí bueno entonces tenemos que encontrar un go for the throat primero para matar la traxa para pegarle al oponente por 5 7 9 mandarlo a 6 en el caso de que no lo encontremos creo yo que tenemos que conceder un partido que tenía pinta que nos correspondía pero no existen los merecimientos en el juego no está mal no está nada mal esta mano le puede ganar a distintos decks es una muy buena mano en contra de agro muy buena mano en contra de control también seguimos que tenemos que meter presión con los caballeros podemos jugarlo nos vamos a entrar ahora con el dures ya tenemos la fuente azul para eventualmente si aparece glard o bren entrar en contra de que estamos jugando está jodita nuevamente no está mal este es un partido en el que vamos a jugar los caballeros para empezar a meter presión es importante ir atacando al rival así que en lugar de robar cartas vamos a jugar el caballero 3-2 para atacar este es un machapo un tanto peculiar para nosotros no es inganable porque vimos que no es inganable pero tenemos que estar atacando dentro de lo posible el oponente recupera el splankey vamos a jugar el segundo caballero tierra girada al destrizar se puede sacar la 0-3 en algún momento para filtrar un poco más de daños interesante el oponente decide bloquear ahora que me parece muy correcto vamos a jugar la otra copia del caballero rezar realmente para robar algo el próximo turno para jugar si pasamos el próximo turno puede estar medio bravo el asunto pero robar carta ahí me parece un error en este matchup hay que estar atacando este es el schnorr nada mal nada pero nada mal pues acá queremos fechar una isla ¿verdad? entonces vamos a fechar ahora para dejar el destrizar abierto no creo que sea relevante pero no hay razón para no hacerlo realmente así que tal vez por ejemplo si el oponente ¿qué? ¿qué puede hacer? ¿no podemos llegar a querer matarnos un caballero del pavor por ejemplo por algún motivo? pero fundamental ¿no? entender esto de qué tipo de partido estamos jugando para saber cómo usar esta carta tengo un partido donde la ventaja de cartas no significa nada porque el oponente revive a traxas 80 veces entonces es un partido donde queremos estar metiendo presión un poco de suerte rematar con el mandato cuando el oponente ponga uno de los bichos gigantes muy bien entonces podemos pegarle con el arrecife al oponente probablemente es lo que tenemos que hacer es posible que el rival tenga un removal de coste 2 en la mano y perder la tierra es un tanto peligroso pero vamos a robar otra carta ¿no? también podría pasar primero a combate para ver qué hace si el oponente nos deja pegar con el predicador o no me parece que voy a transformar la tierra realmente si el oponente quiere prevenir los 4 daños significa que el predicador ataca obviamente nos vamos a humilgar a nosotros está bueno 6 manadas de rival no puedo poner a Traxa de la mano todavía un chase va a ser menos 3 menos 0 en el caballero y la pregunta del millón si queremos usar el mandato de X para ganar la partida o no yo supongo que sí supongo que sí entonces si no hubiéramos jugado a las 3 doces en curva en este partido probablemente no llegamos a matar el oponente a tiempo pero fíjense si pudimos correr al oponente con un Golgani midrange de esta forma ¿qué queda para el oponente para defenderse de un monorred de un explota instantáneamente linda y la mano tenemos que robar la tercera tierra dentro de lo posible pero destrizar murciélago ya la fuente verde azul negro para jugar los drop tres es un buen kick estamos en contra de black white vidas muy buen arquetipo que va a estar jugando el murciélago no jode este me molesta un poco pero no el próximo turno tal vez el go for the throat me molesta un poquito la verdad la pregunta es ¿qué va a ser el oponente el próximo turno? el oponente el próximo turno ¿qué va a jugar? ¿le va a jugar murciélago realmente? no me importa la verdad capaz podríamos quitarle el caso del pestín para que tarde un rato lo que tiene que el oponente capaz quiere jugar esto que quiere ganar vidas en ataque le voy a quitar la única carta de un maná por el momento para que no pueda hacer doble play si es que encuentra la tercera tierra enderezada en algún momento esto me parece que no cambia mucho que juegue primero el oponente pero tenemos dos removals de un maná y entonces ¿cómo es el tema? tenemos que pasar correcto asamblea lunar una cosa tremenda bueno hay que recuperar el desfigurar robar la tierra ahora sí un componente robo creo yo admirable ahí y viene la tercera tierra y entonces ¿cómo es el asunto? porque fue un muy buen turno para glad quizás para ayudarnos a llegar a la clase a tiempo hay una tierra en el tope muy bien acá el problema es obviamente que estos bichos van a entrar y tienen chance de crecer si el oponente encuentra algo pero creo que estuvo bien quitarle el caso del festín al oponente a bárbaro entonces el golpe en la garganta va en ese bicho yo supongo el predicador después termina siendo mejor porque teníamos una tierra en el tope si no capaz ahora que no bueno entonces murciélago desfigurar con un poco de suerte le cortamos la joda este turno al rival o sea obviamente que el glad es excelente más tarde en el partido también no 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 tiene pinta que si bajamos el A-classus ganamos por lo menos si ganamos pero muy bien ok bueno entonces que hace el oponente saca el predicador no apuesta no una apuesta medio extraña venía a la tierra bien jugado por el rival vamos a bajarme no perdamos el handorops gratis un timely bruciélago ahí venía a la tierra para la class me pregunto si el oponente pega con este bruciélago no me imagino que no verdad lindo 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 nada mal vamos a pegar primero con el predicador para ver que más encontramos otra tierra vamos a bajar la tierra y pasar que el oponente nos zippa que vamos a recuperar la classus final del turno supongo que le matamos el canalizador al oponente de acá nos sacamos encima este muchacho ahora directamente obviamente ahí no puedo recuperar la classus porque me lo quitan de nuevo no es tan grave igualmente el implacable hermoso implacable la verdad que es posible que esto significa que queremos atacar con estos bruciélagos un ridículo es eso realmente supongo que bastante absurdo así que atacamos primero con el predicador nomás y robamos y vemos que encontramos que maravilla que maravilla usar el dren y podríamos jugar el destrizar ahora para asegurarnos la ficha honestamente este fue el tercer murciélago del rival supongo que está bien digo porque si dejamos que lo ponen tendrése y nos matan a bren no tenemos este esta chance este trigger acá es el exilio en las criaturas al oponente buenísimo estos bichos no muriendo espectacular ok cuarto murciélago para el rival gracias a soralín que me va a volver a quitar una carta de la mano pero creo que ahora con bren en juego se le complica el asunto al rival de hecho ese ataque no sé si es un muy buen ataque honestamente en la oponente no sé si debería pegar acá me parece un error porque acá voy a bloquear y voy a poner otra ficha y estas criaturas van a ser 3-3 este ataque lo grande no debería haber pegado acá realmente creo que le voy a dar le voy a dar el encantamiento que ni siquiera lo puede jugar acá no 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 está mal tampoco creo que este loco no pega tal vez vamos a robar primero a ver que encontramos y a ver que hacemos con el artai yo la verdad que estoy para dejarlo bloquear al oponente primero pues el letal no tenemos el oponente seguramente champee con los murciélagos y acá sí podemos pasar muy probablemente vamos a matar solo a alguien pero creo que voy a pasar mientras tanto Bren va trabajando yo no no tengo ni que decirlo o sea Bren es una una carta que trabaja horas extras muy pero muy bien no no por 4 manadas la verdad que no lo veo mal el valor realmente no veo mal el valor del knife no lo veo para nada mal voy a matar Zoralina acá para que lo ponga que no pueda traer otro bicho se va a exiliar Bren va a poner otra bicha estos van a ser 6-6 es linda manopla murciélagos no tenemos removal en esta mano pero tenemos efectivamente dos murciélagos para jugar incluso en contra del más más agro del mundo me parece que es suficiente para quedarnos acá se muere este murciélago tengo una copia de otra cosa después es el fin del mundo la verdad wow vamos a sacarle la guerrera que es la única carta que realmente lo Brenny quiere usar para atacar todos estos masos hiper agro prácticamente no juegan removal son todas cosas para pumpear los bichos miren quien llegó que maes y bueno tenga su momento de gloria revet entra el larva y 2-4 toque mortal bloquea fantástico una tierrita gratis del tope que me parece que vamos a aceptar realmente le voy a pegar por uno al oponente y probablemente jugar un simsonte acá si nos matan el murciélago en respuesta es medio incómodo no es tan grave la verdad así como ganan gratis los partidos pierden gratis los partidos también y bueno una mano sin removal pero con dures caballero creo que nos vamos a quedar vamos con la tierra girada igualmente primero dependiendo el machap en el que estamos es si robamos carta o no con el caballero en contra de esta tierra creo que voy a robar una carta allí primero banquemos el dures que seguramente va a tener buenos objetivos pero tratemos de asegurar las tierras esto es puede ser muchas cosas puede ser como la clásica boros que se está jugando pero con azul para mejorar un poco algunos partidos entonces uno empieza a ser predicador dures predicador otra opción es el dures ahora realmente creo que no vale la pena ser el dures ahora el 2-4 es muy difícil de matar por lo general la gente trata de jugar el encantamento que copia fichas con 4 maná para poder sacarle value automáticamente acá el oponente buscando tierras tiene pinta y tener este loco en el campo está buenísimo entonces ¿qué tal bajar Derem ahora antes de que el oponente tenga acceso al Sunfall y ya jugar con esto en la mesa directamente lo tengo que ser doble predicador pero no estoy seguro que necesite realmente jugar el dures ahora tampoco no será así algo precombate el oponente no va a bloquear igualmente pero si el oponente gasta el turno en sacar la 3-4 de la mesa no es tan grave realmente le va a costar todo el turno recuerden que tiene rebatido 2 la rata se tiene doble Sunfall el oponente medio molesto ah si loco no lo queda mal acá realmente una buena carta magias me aparece la quinta tía entonces acá está el timaday con el mandato de X ponemos un ejército de criaturas infernal pero si el oponente tiene el Sunfall nos caga fuerte probablemente lo correcto sea ser dures igual es muy tentador pero me parece que no puedo ser tan gris en la vida si tiene el oponente si tiene el Sunfall lo va a jugar igual pero tremendo tremendo un pomelo infernal para sacarle que supongo que el talento no puede ni jugar el real alzar que el oponente con lo que hizo una locura tremendo el talento de la carta que gana el partido en un momento pensé en sacar el tiempo de lockdown porque la verdad que es una situación para Bren fantástica pero supongo que no entonces vamos a pegar con todo ahí creo que hasta Bren ataca por más que lo por ende tenga el muro para bloquear gratis y supongo que en esta posición jugamos otro predicador podríamos usar el sinsonte ahora para copiar el predicador capaz es un poco mejor aprovechar esta carta me parece que pagué un man además ok no está acá en realidad no sé cuán bien está esta play porque si hago mandato de X me voy a terminar matando uno de estos bichos capaz tenía que jugar la 3-2 en lugar de poner otra 2-4 porque no puedo hacer esto pero hasta que el oponente no gaste el tiempo para re-lockdown no puedo ir por la play de poner 40 fichas con Brem porque el oponente me va a reiniciar el campo de todas maneras además asumo que va a querer matar uno de estos predicadores con estos rayos si es que puede y si no puede castear ninguna carta de la mano concederá el partido la mano es picante no tenemos nada para interactuar una mano equipiable porque estamos on the play pero tenemos que depender de los roos vamos a robar una carta extra con el caballero ya tenemos los colores puede ser si lo prende juego mazo blitz tremendamente veloz vamos a llegar a perder si tuviéramos un dedro la tiro automáticamente estando en el play creo que nos la podemos permitir huesitos vamos a robar vamos a robar una carta primero huesitos es medio molesto no todavía pero a ver si un murciélago va acá o no bueno vamos a ver que hace el oponente supongo que saca el glad que es nuestra mejor jugada del próximo turno tenemos la 3-2 para jugar mientras bueno jugarla 3-2 supongo que jugamos una de estas tierras podría fechar ahí para sacar una tierra básica del mazo pero tampoco le quiero mostrar al oponente lo que robamos estamos en contra de mono black se podría sacar dos tierras la verdad me duele bastante pero creo que voy a sacar dos tierras no quiero perder ninguna de estas dos cartas prefiero poner una segunda fuente de azul acá si la verdad que bastante duro pero vamos a tratar de mantener los hechizos por ahora el oponente sabe que querríamos jugar un drop 4 el próximo turno la verdad que no está no está mal lo que hace supongo entonces si queremos jugarla 3-2 acá no voy a jugar a bren porque el oponente puede hacer Liliana menos 2 en esta posición y fácilmente removerla así que vamos a robar carta en contra de mono o de cartes esto es muy bueno jugamos la 3-2 otra vez el oponente de otro remove al y logra usar el huesito acá no es tan grave tampoco lo que queremos hacer es el próximo turno encontrar alguna otra cosa baratita para acompañar estas jugadas un removal de un maná o uno de dos en el peor de los casos ah bueno esto no está mal tampoco la cagada es que este predicador va a poder atacar que no me divierte pero murciélago predicador propio este turno es un poco mejor que lo demás me parece así que vamos a ir así ahora por las dudas a ver con qué está jugando el rival amigo está jugando investigador hostil tremendo entonces como es como es el asunto acá tiene removal el rival así que la carta que le quitemos le podemos asegurarnos que la va a recuperar esto nos parte al medio realmente el próximo turno no queremos perder ninguna de estas dos cartas así que hagamos así para poder tapearnos para jugar el predicador sabiendo que el oponente no nos puede descartar nada entonces el próximo turno y si gasta el removal en la 2-4 significa que nos está recuperando esto el oponente está bueno le quedamos como el turno medio pinchado en teoría va a robar una carta con el predicador pero podemos bloquear podemos esperar para bloquear también intentar hacer esas cosas con Bren en el campo que Bren es espectacular en un partido así pero es muy molesto dejar que el oponente robe dos cartas que robe ahora y que robe después es mortal veamos que hace el rival si sigue pero el oponente sabe que tenemos en la mano entonces yo creo que por el momento tenemos que tradear dejar que el oponente robe otra carta el próximo turno no es una buena idea vamos así y a ver que robamos pero al oponente roba una arena pirexiana pero que maravilla ya ya el hecho de que el oponente esté jugando esta carta es como mínimo no sé que adjetivo ponerle que la robe acá es un poco fuerte realmente como jugamos acá entonces podríamos jugar a Brem para quitarle el triunfo amargo que tenga que gastar todo el turno en hacer esto supongo que es lo correcto hacemos así y pasamos tenemos que guardar el airtype del comando este robo probablemente nos haya ganado el partido automáticamente pero y el oponente ya nos muestra la tierra además que es innecesario bajar la tierra cosa que podemos descartar sin tener la información de que efectivamente el oponente puede matar la rata no es necesario bajar la tierra ahora que sabemos que Brem va a morir yo supongo que la verdad que pasar todo el día con el airtype el comando no es una opción pero este dicho tampoco hace nada puede ser que el oponente se asuste y quiera matar a arena ahora pero lo que decía me parece que el top deck de arena perexiana ahí terminó de ganar la partida no sé si podemos seguirle el ritmo al oponente ahora robando dos cartas por turno y ya teniendo el remugal para esto si no robaba la tierra este turno el oponente no va a poder descartar y usar el remugal y usar el remugal desde esta posición no sé si podemos ganar el partido segunda Brem bueno segunda Brem es una excusa para jugar un turno más el caballero del pavor está protegiendo a Brem del comando buenos robos pero de nuevo me parece que podría haber concedido tal vez cuando entró en la arena perexiana pero obviamente le quiero dar un par de turnos más porque tal vez el oponente roba un par de tierras seguidas pero es que no puede pasar podemos llegar a nosotros a robar algo interesante para jugar le puedo dar un turno más al partido supongo que sí podemos pegar por 5 el oponente se va a 11 nosotros nos vamos a 4 a 1 en realidad el oponente tiene letal directamente usando el comando no sé sacrificar esto le pone dos contadores como a 4 a 3 a 1 y si pega con todo es letal bueno veamos si el oponente se da cuenta porque puede ser que el oponente quiera bloquear acá por algún motivo no lo sé bueno podría haber conseguido cuando el oponente bajó la arena pero es que realmente capaz el rival no tenía grandes robos y podíamos jugar todavía pero esos son los top decks en este tipo de matchups que hicieron el partido iba a durar muchos más turnos entonces saber que todos los turnos el oponente iba a robar dos cartas estamos hablando de que esa arena de la protección era 5 cartas más 6 cartas más con mínimo 5 o 6 turnos el partido iba a durar entonces bueno acá el oponente tiene letal pero vamos a ver si se da cuenta hay un mundo donde el oponente no se da cuenta capaz no sé por qué no se daría cuenta pero hay que darle la chance al oponente de confundirse muy bien GG no creo que tengamos mal matchup en contra de Monoblack pero el oponente estaba medio no sé si presa y bordeado como si fuera si arena apricciona realmente jugar en una apricciona al mejor de uno es un pecado mortal piensen que realmente en los partidos en los cuales venimos jugando al mejor de uno en contra de Mono Red injugable en contra de mazo que revive a Traxa por ejemplo injugable esta carta es solamente buena en contra de otro mazo midrange no pongan esta carta en sus mazos no está mal tenemos removal de un maná tenemos por caballero para robar Bren eventualmente va a entrar a la fiesta en algún punto no si no tuviera el removal acá baratito capaz tenemos que tirar esta mano pero siendo este el caso creo que tenemos tiempo para jugar el caballero en turno 2 robar para tratar de asegurar los landrops dependiendo que esté jugando el oponente podemos jugar la 3-2 también si robamos la tierra sobre todo de hecho en este partido me parece que no es ridículo hacer esto también me robaba la 3er tierra para bloquear y bajar el 3-2 para bloquear el 2-4 bloquea bastante bien en este matchup y en cualquiera la verdad que es muy buen bloqueador el turno que entra está bueno el doble uso de esta carta en los partidos donde pide que robemos robamos los partidos necesitamos una 3-2 arroja en turno 2 la tenemos bien bueno dado el caso podríamos tal vez robar y hacer destrizar entonces para no perder esto sino que viendo que el oponente no jugó otra criatura voy a cortarle el héroe ahora no está mal tan bueno que robado Ertai no es el mejor removal en este partido pero es una carta que puede sacarse de encima un bicho y de hecho salvo que robemos otro removal de un maná vamos a tener que hacer Ertai en el pájaro sí probablemente no hay alternativa no hay tiempo para bajar Bren lamentablemente que es lo que queríamos no poder hacer caballero predicador Bren y después empezar a matar cosas pero acá me imagino que el oponente va a pasar pero ya no tiene mucho sentido y desde esta posición ¿qué tendríamos que robar? la verdad que si robamos otro removal de un maná tenemos 6 poder hacer predicador y dejar el removal abierto no nos deja mal parados otra cosa que puede pasar es que el oponente tenga un par de furias monstruosas más en la mano y no tenga nada en que lucharlas que es algo que le puede pasar a este deck también no es imposible y otra opción es que tenga bichos que pegan por abajo y que los bloqueadores que vamos a poner sean suficientes para frenar los ataques del oponente otro shock bueno ah go for the throne no está nada mal eso significa que hacemos caballero tierra girada y pasamos no hay tiempo para jugar la rata lamentablemente en esta posición todavía vamos a intentar que el oponente quiera gastar algún recurso de más acá vamos a bloquear primero y ya rápido acá es importante para que lo ponte dude de si tenemos algo o no cosa que se tire a tratar de ganar la partida muy bien algo más no nada más buen robo el go for the throne pero todavía no estabilizamos el 100% no no me parece que valga la pena hacer esto realmente creo que podemos jugar a ver acá capaz es mejor jugar un predicador por más que no use del todo bien el maná del turno pero lo que tiene que realmente con Bren en juego si el oponente baja un bicho ya matarle ese bicho dejaría otro bloquer atrás y Bren además no hay que decirlo es muy buena en contra de las cartas tipo héroe de la llama del corazón y la sarasasasa no tengo ni que decirlo ¿verdad? esto es algo que me imagino ya todo el mundo se habrá dado cuenta lo comentamos al principio ¿no? pero acá es donde realmente toma relevancia los bichos del oponente se van exiliadísimos y el próximo turno tenemos letal 11 vidas con un bloquer no está mal tengo suerte de encontrar algunos remover sin turnos claves pero muy bien nada mal de hecho un winrate mayor del que esperaba y es que realmente en este momento este arquetipo no está tan bien parado habrán notado que las estrategias que más se juegan al mejor de uno son los mazos agresivos super extremos y los mazos medio controleros que medio que logran pasar un poco por arriba de lo que esta lista realmente quiere hacer pero aún así el power level de las cartas que ya conocemos de Golgari sumadas a Bren realmente fueron suficientes para ganar un montón de partidos realmente terminamos con un winrate bárbaro me gustaría que me digan en los comentarios realmente qué les parecieron las partidas qué les pareció la lista si tuviera que recomendarles este deck para tener un winrate supremo al mejor de uno realmente no es el caso este no es un gran deck para jugar al mejor de uno pero es una lista que mucha gente me pidió que tratáramos de adaptar para jugar al mejor de uno porque al mejor de tres sin streams realmente tuvimos muy buenas partidas muy buenos resultados y creo yo que esta adaptación está dentro de todo lo mejor posible para maximizar las victorias con las cosas que se están jugando ahora así que díganme en los comentarios que les pareció como siempre gracias por llegar al final del video les mando un abrazo enorme a todos nos vemos la próxima un abrazo enorme un abrazo enorme